hola chicos cómo están un saludo soy el teacher roque en la cual les voy a enseñar pues este un poco de english para que ustedes puedan practicar en su house ok very good vamos a comenzar así que espero que se divierten en este momento good let's start empezamos hello first next we have for example good morning students and my name is rocking ok hola chicos buenos días mi nombre es roque ok very good vamos a comenzar entonces chicos let's start ok good so cuando queremos despedirnos decimos goodbye a ver students usted repita after me repitan conmigo goodbye very good students now let's continue también podemos decir bye bye very good ok a ver repeat after me bye bye very good ok así que chicos decimos goodbye o también decimos bye bye very good estores vamos a ver cómo se encuentran el día de hoy ok yo hago una pregunta y digo how are you today y ustedes responden i'm happy have a practice with me i'm happy very good students okay so let's continue oh my god como están el yere today i'm sad repeat after me i'm sad oh my gosh yes okay next have a students como están how are you today como están hoy repeat after me i'm angry i'm angry yes i ponen su cara molesta furiosa good porque están angry no good next que más tenemos students oh very good nos agarramos la barriguita y decimos i'm hungry i'm hungry y una palabra muy conocida que decimos thank you thank you very good ok vamos a repasar una vez más la palabra que hemos aprendido pero esta vez lo vamos a hacer cantando ok y la canción que vamos a cantar se llama hello hello ok ustedes en su casita practiquen conmigo ok very good one two and three hello 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 how are you i'm happy i'm happy i'm happy i'm happy thank you very good continue hello 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 how are you i'm sad i'm sad i'm sad thank you very good students let's continue hello 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 how are you i'm angry i'm angry i'm angry thank you very good students let's continue hello 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 how are you i'm hungry i'm hungry i'm hungry thank you yes es que algunos seguro ya están hambrientos y dicen i'm hungry i'm hungry very good students ok espero que ustedes puedan practicar estas palabritas en su house ok bien students vamos a continuar y vamos a ver lo que son clarum objects ese tema lo hemos estado viendo en clase pero vamos a recordar un poquito ok very good first for example for example what is it it's pencil es un lapiz pencil very good next what is it it's an eraser a ver estoy en su house please repeat pencil eraser very good next we have here ruler a ver repeat ruler very good ahora tenemos aquí lo que es ahora tenemos aquí lo que es un pencil case repeat after me pencil case very good a ver students en el pencil case que guardamos el pencil que más what else guardamos el eraser que más what else el ruler very good guardamos el pencil guardamos el eraser y guardamos el ruler very good students let's continue que más tenemos repeat after me not book not book very good que más tenemos el book repeat after me book very good y tenemos lo que es el school back repeat after me school back school back very good students que más en el school back que guardamos guardamos el notebook very good guardamos el notebook very good que más guardamos el book very good que más guardamos el pencil case very good el pencil case guardamos en el school back very good students ok a ver una vez más nos practicamos el notebook piquen dedicas Weil 갔ó el two apples yes one two two apples let's continue three one two three three apples very good now number four very good one two three four very good student what else que más sigue students cuál es el siguiente number five very good one two three four five very good student lo están haciendo very good incluso a mí ya medio hungry students i want to eat an apple quiero comer una manzana yes que cuál es el siguiente number el next number six very good one two three four five six very good student lo están haciendo muy bien en su house let's continue next que number sigue seven very good seven one two three four five six seven very good student excellent the next number is eight repeat eight very good let's count student repeat one two three four five six seven eight very good students oh my gosh now next number number nine very good let's count students one two three four five six seven eight nine very good students i know you are doing very well sé que lo están haciendo muy bien and the last number el último número es el number ten very good one two three four five six seven eight nine ten very good students sé que lo están haciendo de maravilla allá en su house okay but chicos ahora les voy a dar una activity en su house esto le van a les va a apoyar sus papitos ok la actividad dice los siguientes pero los papás también que me pueden escuchar a través del vídeo a través del vídeo y dice lo siguiente record your voice doing ad example que dice acá van a grabar su voz haciendo como el ejemplo o sea ustedes me van a enviar por medio del whatsapp le van a enviar a su mis en primer lugar le envían el audio que van a grabar ustedes y les voy a dar un ejemplo por ejemplo aquí no acá dice hi my name is ricardo morales i'm six years old and i'm happy to be at home goodbye ok ustedes pequeñitos graban su voz diciendo esto acá hola mi nombre es ponen su nombre aquí tengo seis años si tienen 7 ponen 7 years old y am happy están felices como están i'm sad i'm hungry and hungry hambrientos to be at home de estar en casa ok usted graba su voz su voz de ustedes y este me lo envían por medio de whatsapp recuerden primero enviar a su mis y luego la misma va a enviar a mí el el audio con su nombre de ustedes para identificar quién me grabó que ahora le voy a hacer algún ejemplito a ver que he hecho una grabación de voz a ver si lo logran escuchar hi my name is ricardo morales i'm six years old and i'm happy to be at home goodbye very good ok es una forma que ustedes me van a enviar su audio por medio del whatsapp ok students bueno este es el esto sería lo último thank you so much espero verlos pronto en clase ok ah students y don't forget please no olviden esto wash your hands laven su mano al menos 20 seconds ok goodbye students goodbye thank you thank you so much